y hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de cosas raras cosas raras que han estado pasando en minecraft como pueden ver aquí tengo una partidita survival que no me crea hace mucho que pienso solamente hacer cosas normales pero han pasado cosas que no se creo que no deberían pasar en minecraft que creo que relacionan con héroe bueno yo no sé ahorita yo solamente estoy grabando para ver si logro ver algo de esas cosas extrañas aún no sé si lo suba para youtube si veo que las cosas raras están pasando y demasiado lo subo obviamente y bueno chicos no voy a hacer más nada que buscar por ahí a ver si encuentro cosas voy a hacer las cosas normales que voy a hacer y bueno chicos yo voy a usar el vídeo constantemente para que ustedes no vean las partes de que si camino mucho o esas clases de cosas que aburren ok y bueno lo voy a creo que no sé esperen voy a ir un momento más para allá y voy a ver si algo puede pasar bueno 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 aquí voy a pausar el vídeo para que bueno ustedes no se aburran pues que voy a a una mina entonces bueno nos vemos dentro de un momento y bueno chicos he picado algo de madera y bueno vamos a seguir que es eso pero que es eso y como esto salió aquí más o menos esto no estaba aquí yo no lo vi era un error de juego un crasheo creo yo no sé bueno sigamos para la casa bueno ya sigamos no importa bueno voy a mi casa y voy a llevar estos troncos para mi casa para luego ir a minar un ratito ya llevo como 30 minutos grabando para ustedes no es nada porque lo puse pero bueno bueno nos vemos dentro de un rato cuando yo esté en la mina nos vemos pronto chao y hola amigos otra vez aquí ahora estamos en una cuevita vamos a picar un poquito por aquí a ver que nos encontramos bueno esta parte nunca la he explorado en realidad eb era un poco eb no 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 eb eb que es esto que pasa ahí pero que ha pasado ahí hay chaval que yo no quiero volver a entrar no quiero morir de pano a ver eb no 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 vamos no por favor no 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 tengo que salir vamos no 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 que fue asesinado por un error 401 401 Pero Que es eso error 401 A ver Bueno chicos Creo que lo pauso Y ahorita mismo Lo vuelvo a poner Voy a recuperar mis cosas Y bueno Ya vuelvo a mi casa cuando las recupere Y bueno Lo pauso Bueno esto ya es muy extraño Con esto creo que ya tenemos suficientes pruebas La cosa es que aún no estoy seguro si es AeroBrain No es otra cosa pero Algo me está cagando la partida Y bueno chicos seguimos aquí Ya casi terminando de regresar a nuestra casa Y bueno Yo no sé pero lo que me ha matado No sé que ha sido No he podido golpear a nada Y bueno Cualquier cosa Voy a Creo que hasta aquí dejaría el video de hoy Voy a guardar Lo normal Y Otra vez Otra vez Ya vamos a comenzar Ya Nos vamos Nos vamos Nos vamos lejísimos Que nada pasa Que nos vamos Nos vamos Lejos Lejos De aquí Ok Supongo que ya estoy lejos Pero Ya ahora está en mi casa Dios mío santo No sé si hacerme una nueva O cualquier cosa Esperar No yo creo que Saben que Creo que borraré la partida Porque De pana que Que como que no me gusta En serio jugar con Con estas cosas así Porque La broma es que si los pudiera ver Atacar y cosas así Sería mejor Pero Ok De donde ha salido esto No De donde ha salido esto Dios mío santo Esto ya se está poniendo feo Bueno yo no sé Yo creo que hasta aquí Dejamos el video de hoy Suscríbanse Like Comenten Todo lo demás Estoy en la versión de minecraft Para los que Se están preguntando Estoy en la versión de minecraft 1.7.10 Imagínense Lo actualizado que estoy Bueno Casi en la 1.8 Lo actualizado que estoy Y estas cosas me pasan Ese tal error No sé que broma 401 creo que yo que era Está haciendo cosas No sé si es un usuario La verdad ¿Sabes qué? Voy a revisar ahorita Rapidito Eh ¿Dónde está la lista De los jugadores? Está Bueno Es que ni me dejan verlo Mira Ni siquiera tengo abierto el LAN Que nadie se puede meter A la partida ahorita Se supone No sé Bueno Hasta que el video de hoy Amigos Eh Si saben Algo de lo que me está pasando Si ustedes ya le ha pasado Comentenlo Porfa Quiero saber Que es este fenómeno No sé si es Erobrine Como es él Si es un error O no sé qué es Pero en serio Que este Esto Esto no me está pareciendo tan bien Bueno Y hasta el video No quiero hacerlo tan largo Y hasta aquí el video de hoy Suscríbanse Like Comenten Todo lo demás Y nos vemos Hasta la próxima Chao Comenten